Durante su visita a Chiapas, el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegue Tamargo, reiteró el apoyo del gobierno federal en los temas prioritarios para la entidad al reunirse con el gobernador Juan Sabines Guerrero. Es el caso del rescate integral del río Sabinal, al que reconoció como un proyecto de interés nacional. La Conagua participará con la infraestructura necesaria para sanear el agua de este afluente y en la construcción de bordos de protección. Indicó la necesidad de hacer una labor de reforestación, por lo que el mandatario Chiapaneco le explicó que se consideraron acciones de reconversión productiva y reforestación en las partes altas y media de la cuenca del Sabinal, lo que ya inició hace semanas cuando acudió a sembrar el primer arbolito junto con el cantante internacional Emanuel Hacha, presidente de la Fundación Hombre Naturaleza a orillas del Sabinal. El director general de Conagua también informó sobre la inversión que se realizará en Chiapas para obras de protección a centros de población en los principales ríos del Estado, lo que forma parte del plan nacional anunciado en el 2008 por el presidente Calderón. Durante la reunión también se concretó la instalación del primer centro regional de meteorología del país que arrancará operaciones este mismo año con un nivel tecnológico de primer nivel en el mundo. Se aplicarán los avances tecnológicos que el gobierno federal posee en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Este centro regional abarcará la región de Centroamérica y el Caribe y podrá pronosticar la cantidad de lluvias que se presenten ante fenómenos meteorológicos así como la creciente de los ríos para prevenir a la población a tiempo. Finalmente, durante la reunión también se planteó un nuevo esquema para 19 sistemas de agua potable a fin de que sean operados por la iniciativa privada y disminuir así costos a los ayuntamientos.